El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde para conocer los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. A continuación los invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos. En un nuevo hecho sicarial, un hombre perdió la vida en el barrio Oro Negro, al nororiente de la ciudad. Secretario del Interior Luis Manuel Toro informó sobre los operativos realizados a expendio de gas propano en el distrito. La policía del Magdalena Medio entregó el reporte de capturas adelantadas por sus uniformados. Muere un hombre al tratar de evitar hurto a su pareja en sur oriente de la ciudad. Los delincuentes se llevaron 8 mil pesos del producido de la venta de chance. Policía Nacional confirma la fuga de dos sujetos del CDB. Este viernes el Instituto Técnico Industrial celebra 60 años en acto especial a cumplirse en el Club Infantas. En los deportes, conozca la nómina de convocados de Alianza Petrolera para su juego hoy ante Independiente Santa Fe. Y al cierre, se cumplió con éxito el pasado sábado el avistamiento de aves conocido como el October Big Day. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. El secretario del Interior, Luis Manuel Toro, informó sobre los operativos realizados a expendidos de gas propano en el distrito. En actividades de control realizadas a los puntos de venta de gas propano durante la semana pasada, autoridades realizaron la suspensión de actividades económicas a cuatro establecimientos, distribuidores y la incautación de 404 cilindros, debido a que no contaban con la respectiva licencia de seguridad para ejercer esta actividad. Para eso citamos a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la CRE, que son las máximas autoridades para este tema de los servicios públicos, y especialmente este del gas licuado, y ellos nos dieron unos lineamientos. Con fundamento en esos lineamientos, el día viernes empezamos a hacer los respectivos operativos que permitió dar con el sellamiento y la incautación de algunos cilindros que estaban operando sin los debidos requisitos. ¿Quiénes nos dan los requisitos? Precisamente la Superintendencia de Servicios Públicos. Estos puntos de comercialización deben cumplir con unos requisitos para poder comercializar el gas licuado, entre ellos tener un contrato con una empresa matriz distribuidora en el distrito, de lo contrario estarían ejerciendo de forma ilegal. Ellos deben tener un contrato con una empresa matriz, quienes distribuyen aquí. Pues si no tienen ese contrato, quiere decir que están ejerciendo esa actividad en forma ilegal, y allí lo vamos a, digamos, a incautar. Y otros requisitos que son muy explícitos en la norma, que quienes no los cumplan. Por ejemplo, nos denunciaron dos que estaban cerca del bienestar familiar. Desde luego que ahí no pueden, porque representan un peligro mayor. Pero también es cierto que tenemos que tener claro hoy que muchos ciudadanos de Barranca Bermeja todavía utilizan el gas propano. Entonces nos toca ser un tanto cuidadosos, porque tampoco se trata de recoger las empresas y dejar esos ciudadanos barranqueños que necesitan el gas propano sin ese preciado producto. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a denunciar estos puntos de venta que ejercen de forma ilegal y de esta forma contribuir con estos controles que se llevan a cabo con el fin de proteger a los barranqueños. Y en otras noticias, se volcó camión con víveres vía al municipio de Puerto Wilches. En una curva de la vía que conduce al municipio de Puerto Wilches, se volcó un camión cargado con víveres. Según información de la comunidad, ubicada en el sitio del accidente, el conductor perdió el control del vehículo saliéndose de la carretera. En el hecho, resultó herido un hombre que al parecer fue arrollado en el momento en que se dirigía hacia su trabajo. En información brindada en el sitio, la víctima fue trasladada a un hospital del municipio de Puerto Wilches y se encuentra estable. Se dice que esta vía es peligrosa y se investiga si se trató de exceso de velocidad. Se espera que conductores y demás tengan prudencia al transitar por esta vía. La policía del Madrena Medio entregó el reporte de capturas adelantadas por sus uniformados. La policía del departamento del Magdalena Medio, en trabajo articulado con las demás Fuerzas Armadas, logró la captura de varios sujetos por diferentes delitos en diferentes sectores de la ciudad. El primero de ellos, alias El Gurro, capturado en el barrio Terrazas del Puerto por los delitos de tráfico, fabricación o porte ilegal de estupefaciente y porte ilegal de arma de fuego y municiones. Este sujeto es señalado de pertenecer al grupo de delincuencia común Los Búcaros. En el barrio Terrazas del Puerto de Arranca Bermeja fue capturado, alias Gurro, un reconocido delincuente de este sector al cual se le incautó 180 gramas de base de coca, 900 pastillas de clonazepam y 5 cartuchos calibre 9 milímetros. Alias El Gurro es señalado por ser integrante del grupo delincuencial Los Búcaros, con injerencia en Terrazas del Puerto, Asentamientos Humanos, Centenario y El Manantial. También se logró la captura de dos sujetos, alias Nietzsche y alias Menco, pertenecientes al grupo de delincuencia común organizada Los de Juan Pablo, cuando se movilizaban en un bus de transporte público que cubría la ruta Puerto Wilches-Barranca Bermeja. Se capturaron dos integrantes del grupo delincuencial común organizado Los de Juan Pablo, los cuales venían del municipio de Puerto Wilches y mediante los controles que se están ejerciendo afuera de la ciudad, se pudo hacer una requisa al bus donde se estaban movilizando, lográndole incautar un arma de fuego calibre 40 milímetros. Igualmente los cartuchos para la misma y 20 gramos de base de coca. Estos individuos conocidos como alias Nietzsche y alias Menco. Por otra parte se logró la captura de dos sujetos por tráfico, fabricación o porto ilegal de arma de fuego y municiones en la vereda Pénjamo del corregimiento El Llanito, quienes según versiones de la comunidad se identificaban como integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la vereda Pénjamo y en articulación del ejército también realizó un importante operativo donde mediante información de la ciudadanía se pudo dar con la ubicación de dos personas que se hacían identificar como miembros del Clan del Golfo o de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se les incautó un arma de fuego y estos dos individuos fueron dejados en buen recaudo ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a seguir denunciando estos hechos delictivos o dar información que contribuye al esclarecimiento de los mismos a través de la línea de atención 123. Fue asesinado un habitante del barrio 9 de Abril al intentar evitar un robo a su esposa. Los hechos se registraron en la Comuna 6. En desafortunadas circunstancias fue asesinado Octavio de Jesús Franco en el barrio 9 de Abril. Un disparo fue suficiente para acabar con la vida del hombre de 56 años, quien según testigos del hecho intentaba evitar el robo del punto de venta de chance en donde elabora su compañera sentimental. Se presentó un caso en el cual al momento de hurtarle un dinero a la persona, pues este sujeto llega y le propina unos impactos a este presidente y muere aquí en el sector. Estamos en una verificación de información, busca información, solicitarle a la ciudadanía que nos regale información, nos ayude con el tema de la parte informativa hacia la parte del cuadrante mediante el 123, con la misma de nosotros poder dar con la captura de estos efectos. En el lugar quedó tendido el cuerpo de este hombre mientras desconsolada su esposa aún no entendía lo que pasaba. Autoridades llegaron hasta el lugar a atender la situación. El distrito lamenta los hechos ocurridos esta noche, el domingo, acá en el sector del 9 de abril. Presentamos un saludo de solidaridad a la familia, manifestarles que desde el distrito venimos haciendo un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional. Vamos a continuar con los planes de manera articulada con toda la fuerza pública y obviamente con el distrito en aras de poder generar espacios que permitan garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. El delincuente huyó del lugar y según testigos del sector aseguran que lo robado del local fueron 8 mil pesos y la vida de un hombre que cada noche llegaba a acompañar a su esposa para protegerla al cerrar su negocio. Esa fatídica noche de domingo, Octavio Franco encontró la muerte en un hecho que hoy rechaza la comunidad barranqueña. Un hombre fue asesinado en la madrugada en el barrio Oro Negro. Habitantes del sector aseguran haber escuchado disparos en horas de la madrugada. Hacia las 7 y 10 de la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un lote abandonado en un sector del barrio Oro Negro. Según comunidad de la zona aseguran que en la madrugada se escucharon varios disparos, pero fue hasta esta mañana que se percataron del cuerpo sin vida del hombre que yacía allí. Bueno, mediante una llamada al 123 y mediante información de la red de apoyo pues se nos informa de un cuerpo que está dentro de una casa abandonada. En el sector hay parte de matorral o zona boscosa, pues prácticamente llega el cuadrante y pues encuentra el cuerpo sin vida. No estamos verificando, apenas estamos realizando el levantamiento y ya posteriormente verificaremos la identidad de esta persona, causas posibles de deceso. La víctima fue identificada como David Pineda, de 28 años de edad. Autoridades hasta el momento no reportan mayor información del oxiso. Sin embargo, se investiga si se trata de un ajuste de cuentas por microtráfico. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co. La Policía Nacional confirma la fuga de dos sujetos del CDB. Aún es materia de investigación la fuga de dos personas que se encontraban privadas de la libertad en la sala de retenido del Centro de Desarrollo Vecinal, ubicado en el barrio Primero de Mayo de Barranca Bermeja. Se impartía una orden de búsqueda y localización en todo el departamento y departamentos cercanos, como el departamento de Policía de Santander, también el departamento del Cesar, también el tema de Antioquia, con el ánimo de poder realizar esa captura. Igualmente, planes en los terminales, con el ánimo de poder verificar esos sujetos y poder dar la captura de ellos. Este accionar delictivo de inmediato prendió las alarmas en el lugar y comenzó la búsqueda de los dos sujetos, que ahora deberán responder ante la justicia por los delitos cometidos. Sí, tenemos un asignamiento en este centro carcelario, como es en todas las cárceles de Aniel País, que tenemos centros transitorios por parte de la policía, y pues estamos en este tema con el INPEC para poder nosotros también bajar y minimizar ese tema de asignamiento. Sí, claro, dos personas que habían sido capturadas en unas operaciones en conjunto con el GOES y con el GAULA. Sigue siendo de suma importancia la información oportuna que entregue la ciudadanía al 123 para recapturar a estos dos presuntos delincuentes. Y nuevamente se abren compuertas en Hidrosogamoso, preocupada se encuentra la comunidad. Preocupada se encuentra la comunidad aledaña a Hidrosogamoso por el aviso de la apertura de las compuertas. El temor de la gente de la zona radica en la pérdida nuevamente de sus cultivos, ganado y de sus viviendas, por las inundaciones que se generan, ya que el embalse está muy cerca a su nivel de capacidad. Sí, en el momento Isagen va para más de una semana con las cuatro compuertas abiertas del vertedero. Hay corrientes, hay dos motores en el río, se han volteado dos personas, hay dos motores jugados en el río debido a las corrientes de la represa. Este aviso desde Isagen anuncia sobre la apertura de las compuertas del sistema de vertederos, lo cual indica que el caudal aumentará, advirtiendo a la comunidad sobre la cantidad de agua que podría evacuarse del embalse. Para la comunidad en general, es importante tener presente el abstenerse de estar en la zona del río entre el puente La Paz y la presa La Tora. Además, deben evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso. Así las cosas, este aviso de Isagen confirma la preocupación de la comunidad que vive en el área de influencia de los afluentes a los que llega la represa. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar solamente ingresando en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Eres la energía que impulsa a este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja. Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices, acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave us friends. El segundo encuentro de egresados del Instituto Técnico Superior de Comercio, Promoción 1976, se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022. Los interesados en participar pueden comunicarse con Edi Salcedo al 314-791-8705 o al 313-453-5670. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones. Cada una con 140 metros cuadrados. Construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes. Cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y este viernes el Instituto Técnico Industrial celebra 60 años en un acto especial a cumplirse en el Club Infantas. Por motivo de la celebración de los 60 años del Instituto Técnico Superior Industrial, se realizará un encuentro el próximo 15 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Club Infantas. Debemos invitar a todos y a todas para este 15 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Club Infantas a disfrutar de un encuentro de la familia industrial. Los egresados, egresados, egresadas. Es la oportunidad que tenemos para volvernos a reencontrar. Los egresados de esta institución que quieran participar de esta actividad podrán adquirir un bono por el valor de 50 mil pesos que encontrarán en la Secretaría del Colegio o en la entrada del Club Infantas el día del evento. Para poder estar en esta actividad del reencuentro de los 60 años de vida institucional, solo se necesita adquirir un bono que lo pueden adquirir en nuestra institución, en la Secretaría Académica o también lo van a encontrar el día del evento que es el 15 de octubre. En la entrada vamos a tener un punto de venta de los bonos por si acaso no lo puede adquirir antes. Solo lo que se necesita son ganas de ir y disfrutar de este reencuentro de los 60 años de vida institucional de nuestro glorioso industrial. No se pierdan este bello reencuentro. Esto es de amigos para compartir con amigos. Es un motivo de los 60 años de vida institucional. Cordialmente invitado a todos y a todas. El evento contará con la participación de la Orquesta Terranova y el cierre estará a cargo de un grupo de papallera que dará fin a una alegre noche. No se pueden perder este encuentro en conmemoración de los 60 años del Instituto Técnico Superior Industrial. Tuvo lugar en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario Jornada de Astronomía con el Grupo Carl Sagan. Chinchilla, divulgador científico resumió para enlace de noticias la jornada de astronomía adelantada el pasado fin de semana en el Barrio Cincuentenario. Bueno, tuvimos una actividad muy bonita en el CAI del Barrio Cincuentenario, donde pudimos apreciar la Luna y los planetas Júpiter y Saturno. Realmente es maravilloso ver a los niños y niñas junto a sus papitos y mamitas, pues apreciar. Y sobre todo el cariño que brinda esto y la gran satisfacción y sobre todo como esa obligación de continuar precisamente divulgando todos estos temas de astronomía, de ciencias espaciales. Expuso el divulgador científico el interés de contar Barranca Bermeja con un observatorio astronómico. Siempre hemos querido tener ese tan anhelado centro de ciencias en nuestra ciudad, un planetario, un observatorio astronómico, un gran museo del espacio, precisamente para poder integrar a las familias en el conocimiento básico de ciencias sobre el origen del universo, el origen de la vida misma, temas del cambio climático, etc. Poder apropiarse de ese conocimiento en ciencias que tanto lo necesita la sociedad. Por ello seguimos y seguiremos desde el Grupo Carl Sagan precisamente organizando este tipo de actividades. Vendrán nuevas jornadas lideradas por el Grupo Carl Sagan para el fomento de la divulgación científica en esta ciudad. Robar millonaria suma a mujer dentro de banco en Puerto Huiches. La mujer se disponía a consignar dinero dentro de un punto de recaudo efecto. A pocos minutos de haber iniciado labores del Banco de Bogotá en el municipio de Puerto Huiches, ladrones llegaron hasta la entidad en donde intimidaron con arma de fuego a una mujer a quien robaron un bolso con 80 millones de pesos en su interior. El dinero hurtado había sido el recaudo del fin de semana de un punto efecto ubicado en este municipio. Fue un hurto presentado a una funcionaria de efecto. Ella iba a consignar un dinero en un banco de este municipio. Una persona ingresó con arma de fuego, la amenazó y le arrebató el bolso que tenía en su poder. Ya estamos en las diferentes pesquisas. Se tienen las características de las personas que realizaron el hurto. A este delincuente lo estaba esperando una motocicleta, la cual era conducida por una mujer en la parte externa del banco. Y ya estamos realizando las diferentes actividades. Lo que es en los municipios aledaños sobre la vía para poder dar con la ubicación de estas dos personas. Ladrones salieron del sitio tomando vía hacia la salida del municipio de Puerto Huiches. Las autoridades están en la búsqueda de los delincuentes, según datos de investigación. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Ciro Infantas. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Ecopetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio, mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta. Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100%. ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo. Los enfermos no se van a morir en la vía si no van a llegar a un hospital a que lo atiendan. Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades. La obra beneficiará a más de 41.000 habitantes y contará con una inversión aproximada de 512.000 millones de pesos. Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y 4ª Versión Rey de Reyes, Patrimonio Cultural de la Nación, Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre, homenaje a Gustavo Barrio Martínez, apoya al Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Eres la energía que impulsa este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. ¡Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales! Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. ¡Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando! ¡Gracias porque hoy somos parte de tus días! ¡Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría! ¡Gracias por visitarnos a diario y permitirnos atenderte! ¡Muchas gracias por su compra! ¡Gracias! ¡Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre! ¡Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido! ¡Gracias! Autoservicio La Quinta ¡Amamos lo que hacemos! ¡Y la ciudad donde lo hacemos! En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, Free School, Elementary and High School. Your best choice. Visit us. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barra en Cabermeja. Ahora nos pueden encontrar en el Barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada, afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. ¡Movilízate con Comultrasan Hogar! ¡Y muévete a tu ritmo! Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOA. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate de energía solar, escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Mantenimiento de tanques es el líder de la segunda fecha del torneo Empresas y Comerciantes que se desarrolla en la Villa Olímpica. Se llevó a cabo la segunda fecha del torneo Empresas y Comerciantes que se desarrolla en la cancha Libertadores. Hasta el momento, el equipo líder y que además se perfila como favorito es Mantenimiento de Tanques, equipo que ha mostrado en estas dos fechas buen juego y jerarquía. Este fin de semana se jugó la segunda fecha del torneo de Empresas y Comerciantes de Barranca Bermeja, el cual pues ya hay un equipo favorito, el primero en la tabla que es el equipo de mantenimiento de tanques, este es el equipo campeón del torneo pasado. La verdad que ha mostrado un buen nivel y esperamos que los otros equipos también muestren su gran nivel. Está parejo el torneo, donde hay 10 equipos participantes, tenemos un buen escenario como en la cancha Libertadores detrás del Coliseo, es una cancha nueva. Son 10 equipos los que hacen parte de este torneo que se espera tenga una duración de aproximadamente 4 meses. Y la verdad que hasta ahora ha estado todo el mundo a gusto, los equipos esperamos pues que nos acompañen los días domingos, martes y miércoles donde hay fecha. Entonces prácticamente ya estamos listos, algunos equipos todavía han falta por inscribirse porque se lo pueden hacer, todavía hay tiempo. Y esperamos de que aquellos que estén interesados en participar pues vengan aquí al refri a retirar la planilla y a inscribirse a jugar este gran torneo. La invitación por parte de los organizadores es a disfrutar de este espectáculo deportivo que tiene encuentros los días martes, miércoles y domingos. Barranca Bermeja FSC ganó en Cali y se prepara para disputar los cuartos de final de la Superliga Masculina en microfútbol. El capitán Romel Contreras volvió a timonear a Barranca Bermeja FSC hasta conducirlo a Buen Puerto. En el partido de ida de los octavos de final de la Superliga Masculina de Microfútbol celebrado en el Coliseo María Isabel Urrutia de Cali. El equipo porteño se llevó una importante victoria y ya sueña con meterse al selecto grupo de los ocho mejores equipos de la liga del continente. Cuando el próximo sábado se mida ante Campas en el encuentro de vuelta en el Coliseo Luis C.F. Castellano. Bueno, estamos felices con esta victoria que obtenemos acá en Tierras Caleñas. Esperamos que en Barranca Bermeja ratifiquemos esta ganancia que obtuvimos hoy. Esperamos el apoyo de todo Barranca Bermeja. Bueno, contento porque se le da una victoria importante. Hay un equipo complicado que se entrega. Nosotros no bajamos la guardia. Le damos un buen resultado para Barranca Bermeja. Dios quiera ir el fin de semana en las cosas. El primer tiempo fue para Campas, que se fue arriba en el marcador de manera parcial 3x2. Pero para la complementaria, las cosas fueron a otro precio, con un visitante dispuesto a quedarse con la victoria. Yo creo que después de un viaje tan de lo que tuvimos, llevarnos la victoria es importante. Frente a un equipo duro, un equipo que contrabolpea bastante, pero lo supimos contrafesar. Bueno, contento por la victoria. Un viaje largo, un partido sufrido. Pero creo que cada uno de los compañeros entregó lo máximo para sacar esta victoria y esta ventaja de dos goles que nos ayuda para enfrentar el próximo sábado en Barranca Bermeja este equipo y estar un poco tranquilos, pero no confiados. El partido de vuelta se llevará a cabo este sábado en el Coliseo Luis F. Castellanos de Barranca Bermeja, para lo cual la organización ha dispuesto una promoción en la boletería 2x1 a tan solo 5.000 pesos y la cual se pondrá a la venta desde este lunes en todos los puntos de venta autorizados. Listo los convocados para el partido entre Alianza Petrolera y Santa Fe. Para esta fecha se espera el reintegro del arquero José Luis Chunga. Ya están listos los convocados para el partido de Alianza Petrolera frente a Santa Fe y el encuentro tendrá lugar a partir de las 7 y 45 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata. Para esta fecha se tendrá el reintegro del arquero José Luis Chunga, quien estuvo ausente del terreno de juego debido a una lesión. La semana anterior tuvo el alta médica y para este encuentro hace parte de la lista de convocados. Cabe resaltar que para este encuentro solo está disponible la tribuna occidental y se espera que la hinchada orinegra apoya al equipo, quienes buscan sumar en las fechas restantes del todos contra todos con la finalidad de mantenerse lejos en la tabla del descenso. Barranqueños, es momento de ser solidarios con Pozo 7. Hoy quiero hacer una invitación muy especial para que nos acompañen el día de unes al partido contra Santa Fe. Estaremos recibiendo ayudas en el estadio Daniel Villa Zapata el día lunes. Por favor, apoyemos. Un abrazo y Dios los bendiga. Los esperamos. Asimismo, los jugadores realizarán la actividad de recolección de ayudas para los damnificados del barrio Pozo 7. Y con pie derecho inició la versión número 14 del Campeonato Nacional e Internacional de Béisbol Infantil. Cuatro países y 20 delegaciones nacionales participarán en los encuentros deportivos que se desarrollarán hasta el próximo 15 de octubre. El acto inaugural reflejó la capacidad de concentración que tiene la ciudad con la presencia de 900 deportistas que decidieron demostrar su capacidad deportiva en esta disciplina de la pelota caliente. Este año, gracias a Dios y a la alcaldía municipal, a la INDERBA, al Club Infanta y al apoyo de muchas entidades, dimos el primer paso. El objetivo de este evento es que en muy poco tiempo tengamos por lo menos 12 países. Tres escenarios deportivos, Estadio Joaquín Barros Machuca, 26 de abril y el Club Infantas. Allí se desarrollarán los encuentros donde países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y México enfrentarán a los jugadores nacionales. Hoy es un sueño cumplido. ¿Cuántos después de una pandemia no soñaban estar en el campo? ¿Cuántos después de una pandemia no soñaban tener torneos? Hoy lo estamos haciendo realidad gracias a un comité maravilloso de profesores, de amigos que creen en el deporte y para eso está la alcaldía, para creer en el deporte. Vamos a disfrutarnos porque desde el instituto no escatimaremos esfuerzos para tener a nuestros niños donde los debemos tener, en hábitos sanos y saludables. Mil y mil gracias para todos. La participación del anfitrión también será destacada cuando afronte a sus grandes rivales. Sí, buenas tardes. Nosotros venimos de Panamá viajando desde ayer y hemos llegado aquí un poquito tarde a esta inauguración, pero dice un dicho que nunca es tarde como llega. Así que nosotros venimos a la delegación de Panamá a disfrutar y a jugar mañana en adelante con los diferentes equipos de la región y esperamos que todos los muchachos se hagan un buen espectáculo de fútbol mañana aquí en esta comunidad. Este campeonato nacional e internacional se cumplirá hasta el próximo 15 de octubre. Colegio Seminario San Pedro Claver realizó su bingo bazar misional. Como ya es tradición, durante 35 años el Colegio Seminario San Pedro Claver disfrutó en familia de una tarde de bazar y bingo. Acompañados de un ambiente en donde la alegría y el espíritu de colaboración eran los protagonistas, familias y amigos de estudiantes y padres de familia junto a personal docente y administrativo se unieron para hacer un día claveriano lleno de música, buena comida y buenos premios. El objetivo del bingo San Pedro Claver es un objetivo misional, ayudar a las instituciones y especialmente también al ancianato que tenemos nosotros como padrinos de ese ancianato. Y lo otro es la integración de las familias y de la comunidad de Barranca Bermeja. Una tradición que para la familia claveriana es prioridad realizar es el día de encuentro de alegría, de ganar premios, de disfrutar de buena sazón y de recoger fondos en obras que benefician a adultos mayores. Tiene ya muchos años el bingo y ya es un bingo tradicional, es un bingo institucional podríamos decirlo porque tiene más de 10 años que se viene analizando el bingo aquí en el Seminario San Pedro Claver. Por razones como estas, entre otras académicamente importantes, los niños y jóvenes y además padres de familia están invitados a conocer del Seminario San Pedro Claver y de las ventajas de pertenecer a esta institución con grandes valores. Invito a todos los padres de familia a que conozcan nuestra institución, el Seminario San Pedro Claver, que es una institución de un ambiente familiar, un ambiente campestre, donde sus hijos van a tener no solamente la parte académica e intelectual, sino también toda la parte humanística, donde ellos pueden tener un encuentro, una cercanía con la naturaleza, como pueden ver en todo el seminario. Como les dije, es campestre, tiene contacto directamente con la naturaleza y los muchachos se forman en ese dinamismo y en esa dimensión humano que se necesita hoy en día para toda persona. Donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio, desde una institución que brinda una formación integral a niños y jóvenes, aún en espacios como estos, en donde en una gran familia se dispone de una actividad que ha llenado de alegría durante años a la comunidad claveriana. Y en otro campo informativo se cumplió con éxito el pasado sábado el avistamiento de aves conocido como el October Big Day. Un balance favorable del October Big Day celebrado el pasado sábado en el distrito fue entregado por el fotógrafo Jaime Arnache, uno de los convocantes a este encuentro de carácter orbital. Bueno, el día de hoy le dimos cumplimiento al October Big Day aquí en Barranca Bermeja, dos puntos estratégicos, la siena del llanito y en estos momentos nos encontramos finalizando ese gran conteo de aves aquí en la cabaña del Barranquero. Las personas que nos acompañaron excelente, muchas personas vinieron a aprender, otras tenían conocimiento, de igual forma nos acompañó nuestro amigo biólogo, amigos fotógrafos y bueno, lo que queremos es eso, es visibilizar e ir posicionando este territorio para avistamiento de aves. Los ciudadanos españoles amantes del aviturismo participaron de este encuentro y expresaron así para enlace noticias su experiencia. Estamos muy contentos porque llevamos más de 60 especies, llevamos toda la mañana pajareando en este día para el conteo de las migratorias, en horas de la tarde nos desplazaremos al corregimiento del centro para poder seguir con esta tarea. Los invitamos a todos a que conozcan la avifauna de Barranca Bermeja. Arnache y los gomosos del aviturismo y defensores de la avifauna se aprestan ahora a participar de nuevas aventuras y retos. Y estamos aquí pajareando el día de hoy y les invitamos a que vengan a hacerlo, ya que es una maravilla poder disfrutar de todo este espacio y todas estas especies. En resumen, el October Big Day fue una maravillosa jornada en la que Colombia volvió a ocupar el primer lugar en el mundo. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!